Música Hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy Angelo y el día de hoy estaremos hablando acerca de puedes jugar a Star Wars Outlaws y es que bueno últimamente me he dado cuenta que quizás la forma en que hay que hacer este tipo de videos y el video de hoy no va a ser un video muy en profundidad como suelo hacer la verdad estoy todavía muy por el principio del juego pero si quería tomarme la oportunidad de hacer este video porque creo que la forma en la que hay que hacer este tipo de videos tiene que cambiar radicalmente a que me refiero pues normalmente cuando se hacen este tipo de análisis pues uno empieza a probar la GPU y a decir bueno si puedes jugar pero a 30 la GPU no es suficiente etc no porque normalmente lo que se intenta testear no es el juego sino el hardware es decir puede esta GPU jugar a este juego pero creo que hoy en día eso es una manera muy limitada de evaluar el rendimiento de los videojuegos y te voy a explicar por qué pero antes de explicarte el por qué tengo que recordarte que si estás viendo este video probablemente es porque te gusta mi contenido te gusta mi canal y si no estás suscrito entonces te pregunto por qué no estás suscrito por qué no darle a like y suscribirte para que te puedas seguir trayendo más contenido interesante como este ok hazlo ahora porque después se te olvida dices después lo hago y tal no no hazlo de una vez y así eso no se te pasa también por otro lado recordar a las personas que están suscritas al canal que activen la campanita con todos los videos para que bueno YouTube igual no les va a avisar nada pero YouTube va a decir oye a mucha gente le interesa este canal vamos a recomendárselo a más gente así que me estarían ayudando y de manera completamente gratuita bueno habiendo dicho eso no y voy a explicar un poco voy a estar analizando el día de hoy el funcionamiento de este juego con varias GPUs de gama media para un poco explicar a dónde quiero llevar esto de los análisis de rendimiento porque realmente ya lo creo que hay que evaluar un poco más lo que es el juego porque como ustedes saben ya hoy en día tenemos demasiadas opciones de inteligencia artificial metida o de generación de frames etcétera en los juegos ok entonces lo que antes parecía una tarea titánica por ejemplo para una RX 580, una 1050 Ti, etcétera hoy en día se puede ayudar muchísimo con técnicas como FCR, DLSS, XSS pero además de eso también tenemos el llamado Frame Generation que yo no suelo activar mucho en los otros benchmark que he hecho anteriormente y hoy probando Star Wars Outlaws me dije ¿por qué? es una opción que está allí y que todo el que tenga la oportunidad de usar debería aprovecharla y usarla para sacarle el mejor partido al videojuego entonces ¿por qué estas opciones normalmente se dejan por fuera en los grandes digamos benchmark que hacen grandes youtubers donde te prueban el juego y te dicen con la 1050 Ti va a 20 frames por segundo este juego es injugable y digo yo bueno sí, si lo pruebas de manera nativa sin Frame Generation y todas las opciones, sí pero estás obviando opciones que el juego trae para permitirte que puedas jugar a estos videojuegos y esto cambia de juego a juego porque como ustedes saben los últimos cuatro juegos de Sony, el Horizon Forbidden West, el Ghost of Tsushima creo que, no sé si era Spider-Man y el Ratchet & Clank, no recuerdo exactamente trajeron recientemente una actualización a FCR 3.1 y una cosa que esta actualización diría que era muy interesante era el hecho de poder utilizar generación de frames con una tarjeta que estuviera usando DLSS entonces podías tener una RTX 2060 usando DLSS ¿ok? para tener la mejor calidad de imagen pero al mismo tiempo podías usar la generación de frames de AMD entonces podías obtener lo mejor de dos mundos pero esto no es algo que ocurra en otros juegos hasta ahora ni siquiera ocurre en este último recientemente lanzado Star Wars Outlaws ¿por qué? bueno, no sé si están usando FCR 3.1 o no, creo que no pero además, bueno, no sabemos si era una cosa que hicieron específicamente para esos juegos el asunto está en que evidentemente no todos los juegos funcionan igual entonces como que a lo mejor acá en una, qué sé yo, una RTX 2060 te va a dar menos rendimiento que una en el juego de Horizon Forbidden West porque ese trae frame generation entonces todas estas técnicas hay que usar al final del día lo que realmente estás viendo es cómo se comporta el juego no cómo se comporta la GPU por eso, a partir de este video en vez de llamarlo análisis de rendimiento quiero llamarlo puedes jugar a ¿ok? en este caso Star Wars Outlaws porque ya creo que lo que hay que evaluar es cómo es subjetivamente el juego no objetivamente ¿a qué me refiero con eso? y te dirás, bueno Ángelo, pero ¿cómo vas a hablar de algo subjetivo? si son 60 FPS, son 60 FPS sí y no si estamos hablando de resolución nativa y estamos hablando de frames reales sí, hay un valor completamente objetivo allí pero también es cierto que en muchas situaciones podría verse como que mal el frame time podría ser no tan bueno mientras que a lo mejor en un juego que tenga bien implementado lo que es PCR o DLCs y generación de frames podrías estar a más de 80 FPS con frame generation que teóricamente internamente va entre 40 y 50 y aún así tener una mejor experiencia de juego es decir, subjetivamente estás teniendo una mejor experiencia de juego que con lo que realmente se está renderizando entonces la manera de evaluar porque a lo mejor un juego ya por ejemplo bueno, pero es que yo juego a 4K utilizando Ultra Performance porque subjetivamente lo veo casi igual a 4K aunque realmente no sean 4K nativo porque te es suficiente entonces la manera de analizar juegos y su rendimiento de manera objetiva creo que ya hoy en día al menos como está frente a esta obsoleta y creo que va a ir a más obsoleto recientemente vimos un video donde había una IA que básicamente estaba jugando a Doom pero todo lo que se veía de Doom era generado por la IA o sea, no había ninguna GPU realmente o sea, ese juego no estaba o sea, la IA aprendió y todo lo que estaba generando era directamente vía IA entonces imaginemos el día de mañana que sacan un juego donde todo es polígonos planos pero la IA genera texturas en tiempo real o sea, ¿vale menos eso? entonces creo que al final del día esta forma de evaluar videojuegos tiene que cambiar y por eso con este primer video de Star Wars Outlaws voy a estar utilizando todas las tecnologías que me permita el juego utilizar para hablarle subjetivamente también un poco evidentemente con los datos pero también de si el juego me parece jugable o no porque hay algunos juegos donde se activa Frame Generation y aquello se siente malísimo porque la cosa tiembla la cosa como que no va bien entonces creo que es más importante al final del día entender si la experiencia de juego que vas a tener con este, digamos con ese juego específico y las GPU específicas son buenas o no así que a partir de hoy eso como les dije vamos a llamar a esto puedes jugar a y a partir de este momento pues te voy a mostrar mis resultados y mis conclusiones y ahora si vamos digamos a hacer un video como normalmente lo hacemos espero que este cambio en el canal te guste que me dejes tu opinión acerca de que piensas estoy equivocado no debería hacerlo así tengo que volver al sistema tradicional únicamente con frames reales etc, etc ¿cómo lo ves tú? dímelo en la caja de comentarios por ahora voy a probar con esto y ya veré lo que les parece así que bueno vamos ahora sí con los benchmarks ok vamos a empezar por la Intel Arc 750 como se ven acá estoy usando FCR Quality 1080p Medium con Frame Generation On y la verdad es que el juego se mantiene siempre muy por encima de los 80 FPS incluso en las zonas más difíciles entonces como pueden ver acá podría usar XSS que me va a dar una calidad mejor pero nunca encontré de manera de que me llegara a 60 FPS estables de ese modo de hecho técnicamente acá nunca está llegando a 60 FPS estables tampoco en esta situación pero es el Frame Generation lo que me permite tener esta fluidez y que se sienta tan bien recuerde que ustedes están viendo un video solo a 60 FPS por lo que no pueden apreciar todo digamos la fluidez pero además de todo eso el tema de la fluidez es que se siente bien y no se siente impular quizás sea por el tipo de juego obviamente hay otros juegos donde el resultado sería diferente por eso es que les estoy diciendo que evaluar los juegos ahora mismo únicamente basándose en frames etc creo que es un error y por eso prefiero ahora hablarles un poco de mis sensaciones evidentemente con los datos técnicos que podemos ir viendo en pantalla ahora cuando probamos por ejemplo con la AMD RX 580 esta GPU no soporta Frame Generation y estos fueron los resultados para tratar de llegar más o menos a 60 FPS evidentemente es muy difícil hay momentos donde te puede llegar a bajar incluso a 40 FPS por lo que quizás sea uno de esos juegos que tendrías que limitar a 40 pero yo siento que aún así esto es un nivel bastante jugable para una tarjeta una GPU tan vieja lo que es interesante es que si tuvieras una AMD RX 5500 que es una tarjeta que es apenas 10% más potente ok no llegarías tampoco a los 60 FPS pero si si soportaría lo que es Frame Generation incluso la RX 590 y en ese caso entonces tus frames aumentarían y llegaríamos a los 80 FPS ahora ven por qué el tema de simplemente probar la potencia de la GPU no es muy útil porque aunque tuviéramos una GPU 10% más potente estaríamos obteniendo casi un 60 o 70% más de frames y de sensación jugable entonces por eso estoy tratando de cambiar la metodología ahora la GTX 1060 de NVIDIA es básicamente el equivalente a la RX 580 con un rendimiento muy muy similar acá pues quizás un poco diferente un poco mejor llega un poco más alto pero la verdad no hay demasiada diferencia igual tampoco vas a tener unos 60 FPS estable y vas a poder llegar a los 40 o 45 FPS en momentos de mundo abierto pero aún así siento que se ve muy bien que el juego se ve bastante correcto ok FCR yo no lo bajaría más de Quality a 1080p pero siempre pueden experimentar y eso es una decisión personal lo que nuevamente determina que va a depender muchísimo de cada uno pero yo creo que este es un juego que se sigue viendo enormemente bien y considerando la edad de la GPU pues diría que sí que puede seguir jugando y como han visto hasta ahora desde las tres tarjetas pues la ARC es la que nos ha dado mejores resultados pero evidentemente también porque es la más potente la más nueva de todas las que hemos probado hasta este punto pero como ven el tema de Frame Generation ayuda muchísimo ahora cuando pasamos a lo que es la AMD RX 6600 esta tarjeta pues es técnicamente mucho más potente que todas las anteriores pero es que acá no únicamente estamos aumentando la resolución física ha aumentado a 1440p ya no estamos jugando a 1080p sino que también ha aumentado la calidad a medium pero tengo el FCR en balance y evidentemente nuevamente Frame Generation on y nos encontramos por encima de 100 FPS que pueden bajar a unos 80-85 cuando nos encontramos en lo que es el mundo abierto pero nuevamente ven o sea de verdad el juego se sentía muy pero muy bien cuando lo estaba jugando no sentía ningún input lag o algo por el estilo es un juego que te permite jugar de esta manera sin ningún tipo de problema y como digo pues las tecnologías están para usarse evidentemente esto es una grabación a 60 FPS de un juego que está yendo mucho más de 100 así que bueno no sé cuáles son los frames que está agarrando pero lo que digo es que está bastante bastante bien ahí me han capturado me costó un poco esta misión debo reconocer luego pasamos a la RTX 2060 ahora acá entonces pues es cuando llega el momento de decidir y por eso digo que las cosas no son tan blanco oscuro como algunos lo quieren colocar porque en este caso podría haber utilizado DLSS pero la verdad es que siento que hubiera perdido bastante a pesar de que el DLSS sí se ve mejor pero como no puedo activar frame generation con DLSS me hubiera tenido que conformar con una resolución de 1080p y aún así pues como que esos 60 no hubieran estado estable entonces ahora en cambio puedo llegar a 1440 con una 2060 en calidad media con FSR y el frame generation activo y tengo una digamos una sensación de juego muchísimo mejor que si estuviera utilizando únicamente DLSS entonces por eso nuevamente que veo que es mucho mejor tratar de combinar las cosas y decir si es jugable ya luego evidentemente cada uno tomará las decisiones que considere necesarias si no usar DLSS no quiere frame generation porque no le gusta pero yo creo que es hora de que empecemos a utilizar todas las herramientas que los juegos nos dan para poder jugar entonces con la 3060 he decidido lo mismo igual el DLSS no me está dando el resultado en cuanto a frames que yo quería pero lo que me ha permitido hacer la 3060 que no hice con la 2060 porque es colocar el FSR en quality de este modo aunque si bien es cierto no hemos tenido una mejora jugable digamos importante si hemos tenido una mejora de calidad que tampoco es despreciable al menos desde mi punto de vista pueden ver que hemos pasado de FSR balance a FSR quality siempre con frame generation a 1440 y como pueden ver los frames se mantienen siempre por encima de 60 quiere decir que cuando estamos cerca de 60 evidentemente el juego internamente estará renderizando unos 30 o 40 FPS pero lo cierto es que repito la sensación que tuve mientras jugaba fue siempre de un juego que se sentía muy fluido y que en ningún momento sentí que estaba como que había demasiado input lag y nada y eso que juego con un mando inalámbrico es decir me sentía en control en todo momento y jamás noté los frames falsos por último la RTX 4060 que muchos dicen que es peor que la 3060 y esto es una demostración clara aquí de lo que pueden ver que no es así a pesar de su bug a pesar de todo al final del día esta tarjeta rinde mejor porque tiene mejor soporte Ray Tracy porque tiene pues más capacidad de cálculo pueden ver acá como voy a 1440p pero hemos subido a high pero ahora con la ventaja de que si puede utilizar DLSS en balance con frame generation de la propia Nvidia lo que es la combinación ganadora porque DLSS nos da mejores resultados en cuanto a calidad de imagen el frame rate no es tan alto como quizás en la otra pero si es mucho más estable entonces tenemos realmente un juego que desde mi punto de vista va mucho mejor en esta GPU que en la 3060 donde teníamos pues que sacrificar un poco de lo que era calidad de imagen para pues alcanzar esos frames pero en todo caso en todas las tarjetas que hemos probado podemos jugar sin demasiado inconveniente a una muy buena buena calidad entonces como han visto acá me gustaría de verdad que ustedes me dijeran si este tipo de test les gusta más de este modo es decir que utilicemos todas las tecnologías que el juego nos permita porque al final del día de eso se trata al menos de mi punto de vista creo que lo importante es determinar si el juego nos permite jugar si sentimos que se puede jugar o si simplemente quieren ver cuánto rinde de manera un poco pura la tarjeta digamos al máximo FCR o DLSS yo creo que acá pues yo preferiría siempre buscar ese punto jugable evidentemente cuando se utiliza FCR Frame Generation intento que la media al menos sea más alta de 70-75 con los frames generados pero hay situaciones donde incluso con los frames generados se siente bastante mal entonces esto es lo que intento buscar ahora decirle si el juego se le va a ir bien si se va a sentir bien si es jugable y si lo van a poder disfrutar que creo que es un acercamiento más lógico considerando toda la situación en la que nos encontramos donde cada día pues la cosa va a ir a más espero que este vídeo te haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego un próximo episodio